Chicos, no se que decir al respecto la verdad, no se que decir al respecto la verdad, la verdad no se, no se que decir sinceramente, yo nunca me imaginé tanto apoyo, tanto apoyo para una carpeta de sonidos customizados, que tenga shitposts, memes, gritos, insultos argentinos, todo lo demás, ¿viste? Todo para hacerlo más gracioso, todo para hacerlo más, para causar una risa y para causar una sonrisa también, porque la verdad es lo más importante es dar una sonrisa, pero lo que nunca creí es que el video tuviera tanto apoyo y que casi llegáramos a la cifra, que el video del mod de Dead Zone Anomizer alcanzó un total de 92 likes y casi a 900 visitas, bueno, las visitas no importan, pero lo que cuentan son los likes, porque los likes son lo que hacen que el algoritmo de YouTube te recomiende más el video, y eso es lo que propuse, poner una cifra de likes, lo cual yo nunca, casi nunca, literalmente casi nunca lo hago, pero esto vale la pena, literalmente valió la pena, y yo sinceramente estoy muy agradecido por ustedes, yo estoy muy, pero muy agradecido por todo el apoyo que han mirado en ese video, la verdad yo nunca me imaginé que en menos de una semana alcanzáramos más de la mitad, como el 80 likes, 85, 88 creo que fue en ese momento, en menos de una semana, lo cual fue como un tiempo récord tremendo, pero nunca me imaginé que fuera así tan rápido así, se nota mucho que como mucho lo quieren, así que, vengo a cumplir mi promesa, así que, ¡dentro vídeo! Muy buenas cifras, amigos, bienvenidos a un nuevo video de... Como saben chicos, como dije al principio del video, han alcanzado la cifra, bueno, casi lo han alcanzado, pero agradezco mucho por todo el apoyo y por eso merecen lo mejor, pero no saben una cosa de que el mod se actualizó, y ahora deja, y ahora deja que se escuche en el menú principal, cosa que antes no se apoyase, así que, si matamos un cubo más, se puede escuchar otro, pero el problema es que el audio, como es largo, se sigue reproduciendo, aunque matemos a otro, por lo cual eso tiene que ocurrir un poco, viste, pero no. ¡La concha de tu hermana! ¡CALLATE! ¡SORESTA! ¡FUE MI PENE! Pero, otra cosa más que quiero mencionar, que cuando van a la carpeta de AppData, Local, Geometry Dash, Mod, Geode, y buscan Dead Sounds, no aparece. ¿Pero por qué? Porque, la carpeta de Dead Sounds, está cambiado, o sea, se cambió el lugar, en vez de estar en Win, en la carpeta de usuario, que es como debería ver, oíste, se mudó a la carpeta de nuestro Steam, de Geometry Dash, ¿sí? Tal, así, como lo vas a ver ahora, en este momento, que ahora voy a compartir pantalla, así, tal como lo ves, está en la carpeta Steam, Steam Apps, Comptu, Geometry Dash, Geometry, Adam, 729, la de Dead Sounds, y ahí donde está, todos los Dead Sounds, que hemos puesto, o sea, que ustedes van a poner, así, así, como lo que tienen que hacer, van a ir a Steam, a su carpeta de Steam, y lo que tengan en su, en su, en su disco, Steam Apps, ahora les enseño completo, para que sigan paso a paso, ¿ok? Porque, si no, pues, la puesta es suave, Steam Apps, ¿ok? Common, Geometry Dash, ¿ok? Geode, Config, y ahí donde aparece, el Dead Sounds, ¿ok? Dead Sounds, y ahí aparece Dead Sounds, y ahí aparece, todo, 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 todos, los sonidos, que han puesto, así que, en la descripción, les voy a dejar el link, para que se lo descarguen, y, nada, felices, que lo disfruten mucho, se lo merecen por todo el apoyo que han brindado el video, la verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo, y, nada, mañana se viene otro mod, que voy a poner, como, customizar, que, la verdad, vale mucho la pena, sinceramente, se los aseguro, así que, nada, chicos, espero que les haya gustado este nuevo video, la verdad, espero que les haya gustado, espero que les haya, bueno, espero que les haya comprendido un poco la cosa, y, bueno, bueno, más que nada, que, espero que les haya gustado, más que nada, que les haya gustado a todos, y, bueno, para el próximo video, tendré que pedir un, una cifra de menos de 100 likes, cosa para que ustedes puedan comprenarlos sin problemas, cosa que no pido mucho, pero, cosa que pasa, así que nada, chicos, espero que les haya gustado, un like si te gustó el video, suscríbete para más videos, si te gusta mi contenido, así que nada, chicos, muchas gracias por ver, muchas gracias por escucharme, y nos vemos, en el próximo video. Chao, chao. Chao.